¡Esto es alegría, compadre! ¡Y comenzó la fiesta! Sobre el cucar florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el cucar florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su tiquito el primer recito Que me dice que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su tiquito el primer recito Que me dice que se perdió en la llanura Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro ¡Dando la vueltita, dando la vueltita! Sobre el cucar florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre el cucar florito del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su tiquito el primer recito Porque me dice que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su tiquito el primer recito Porque me dice que se perdió en la llanura Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro ¡Eh! ¡Chao, maestro Rubén! Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro Pasó volando y fue acantado Porque lleva en su tiquito aprentado Pajarito resabio, suéltese de zorro Amigas y amigos, los hermanos Carrión Queremos enviar un saludo cariñoso A toda mi gente linda A nivel del mundo entero Gracias por seguir nuestras canciones Gracias por seguir dando like Por seguir compartiendo estos videos Y les invitamos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Igualmente den me gusta a la página Franklin Claro que sí, es importante los mensajes Que cada vez ustedes hacen llegar a la página Eso nos alegra mucho Nos motiva para seguir haciendo Más canciones Y aquí estamos Franklin con el maestro Rubén Él es propietario de uno de los mejores estudios De grabación que tiene el Ecuador Así es que mi querido Rubén Si haces la invitación para que los artistas Puedan llegar acá al estudio Y hacer sus grabaciones Así es, con mucho gusto Con muchísimo gusto Mi número de teléfono es el 0988-552-466 Para atenderles con mucho gusto Muchas gracias Vengan compañeros Que es una atención realmente Que vale la pena Porque es uno de los grandes estudios Que tiene el Ecuador De una excelente calidad Con buenos arreglos Y más que nada Con la garantía de uno de los mejores músicos del Ecuador Como es Rubén Ibujes Gracias Claro que sí Rubén Ibujes RI Producciones Los hermanos Carrión Conjuntamente para entregar Como ustedes saben Siempre estos videos Que estamos motivando a nuestro público Para que esta cuarentena La pasemos súper alegres Así que ya saben Día a día Seguimos con Más cositas lindas Nos vemos muchachos Adiós Chau chau Adiós